me ha olvidado disfrutar la misma la misma vamos con una música de campeonatos levantes dame tu amor Quique, dame tu amor vamos comienza vamos vamos suave, suave, suave si quieres vamos me pides que no te quiera el bajo si me quiera y en el cielo de tu sentencia aunque se puede en la vecina es por eso que no te quiera me pides que no te quiera y en el cielo de tu sentencia aunque se puede en la vecina es por eso que no te quiera y en el cielo de tu sentencia y en el cielo de tu sentencia Y si dice, sí, 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 sí Y si dice, sí, 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 sí Y si dice, sí, 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 sí Y si dice, sí, 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 sí Y si dice, sí, 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 sí Y si dice, sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!